¡Atención! Aquí debes subir, ahí está trasciéndose para todo el público, para la mamá y para la chiquitín de la casa, todo el mundo que se quiere divertir, aquí debes subir. Ya subimos suavecito, nos vamos con el minuete la quedea, nos subimos, 3, 2, 1, arriba. Así así nos vamos suavecito. Con el benequito y media, y va el culati, se mueve, se mueve, se mueve, magrita, ese beneo para hacer una urepa. Ese otro para María Enriqueta y ese otro para el Manolo. Así así nos vamos suavecito. Y controla, controla, colega, y esto lo va a espolar. Así nos lleva este jugador para la gente marcha, se puede montar. Así nos vamos suavecito, le damos un poquito de tutti, 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 arriba. Se mueve la magrita. Así así nos vamos ya, chichando, chichando, que no puedo estar pensando. Ya nos vamos así con ese rebolón para el pantalón. Y aterrizando, pues así, me trajo donde pueda, porque esto me te coloca, me te va a meter un puntito, que lo vea. Así así nos vamos suavecito, te cuida, morena, te cuida, que te vamos a quitar con una buena chiquilla. Se mueve, se mueve la magrita. Ya tique, 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 sin tener, divertir, aquí debes decir que esta tradición es para todo el público, para papá, para mamá, para chiquita, la casa, todo el mundo, que se quita divertir, aquí debes subir. Y el que se lo repite, si el porcillo lo permite, así así nos vamos suavecito, arriba. Como se mueve la olla loca, la que te coloca y te vuelve la loca, uy, 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 morena. Te vamos a quitar todos las penas, chiquilla, te voy a despeinando, con lo guapa que viene a las penas, te va a poner el pelo, parece una fregona. Y así así nos vamos suavecito, tregua. A ver, Peña, ¿quién quiere otro poquito más? Ya que levante esa manita, ¿quién quiere un poquito más de caña, Peñita? Ya subimos suavecita, nos vamos arriba, así así nos vamos. Y controla, controla, colega, y extravancola. A ver, Manuel, no salta, Manuel, está pulido, salta, ya empujarse, Manuel. Y así así nos vamos suavecito, con ese revolcón, bomba va, arriba. Así así se mueve la maquinita, la maquina caliente, la que te pone el ruido caliente y la carita sorprende. Y así así nos vamos suavecito, tregua, vaya revolcón. A ver, Peña, ahora sí todo el mundo bien sentadito, que nadie se levante, le va a meter un poquito el turbito a la maquinita. A ver, Peña, todo el mundo bien sentadito, nos asiento. Que nadie se levante, sino la máquina se para. Bueno, ¿qué pasa? Que ni me marchita. Bueno, que quiere marchita que levante las manitas a comparte esta musicita. Y lo dicho, nos vamos a meter el turbito, se mueve la cosa. Atención, en este momento vamos a poner el turbo. Ahora hay que mantenerse sentado en los asientos. Que nadie se ponga de pie. Arriba los brazos, los brazos. Arriba los brazos. A ver esas manitas arriba, que se vea, que se vea. Nos vamos, tres, dos, uno, a coverse. Máxima velocidad. Se mueve, se mueve la cosa. Máxima velocidad. Ya subimos suavecito, nos vamos arriba. Y así nos vamos. Vaya revolcón. Vaya revolcón. Aprovechando, aprovechando, aprovechando. Pero bueno, se está acabando. Ahora sí, nos vamos a ir a por el último, chucho. Y ya nos vamos suavecito. A por el último, chucho. Oye, mayor revolcón. Así suavecito nos vamos. Y con este de lado y este de costado ya hasta aquí hemos llegado. Hasta la próxima. A lo bueno seca, a lo bueno seca. Y bien así suavecito. Oye, mayor revolcón. Oye, mayor revolcón. ¡Suscríbete al canal!